El pintor Casas Portella ha querido expresar en este libro las experiencias que su dilatada vida de pintar le ha llevado a presentar múltiples exposiciones de su obra y a querer ayudar a los pintores que inician su camino. Cuando su técnica pictórica le ha permitido, se ha volcado en la docencia para inculcar una filosofía y unas técnicas hacia el impresionismo, así como conseguir su continuidad en otros pintores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.